Finalmente se abrió la llave que garantiza el abasto de agua en la zona metropolitana por los próximos 50 años. Tras cinco años de obras del acueducto El Zapotillo, Presa El Salto, La Red y Calderón, finalmente se abrió la llave que llevará el primer metro cúbico por segundo del agua del Río Verde a la zona metropolitana de Guadalajara. Ahí está el primer metro cúbico por segundo de nuestro sistema de presas que nos va a permitir que el agua del Río Verde llegue a Guadalajara. Esta agua que sale aquí irá a la presa La Red, ya me informan que ya está entrando agua a la presa La Red, y de la presa La Red por el arroyo Calderón hasta la presa Calderón y de ahí a Guadalajara. Estamos entregando el primer metro cúbico por segundo. El gobernador Enrique Alfaro realizó labores de supervisión en las obras del proyecto que contempla la construcción de un acueducto de 39 kilómetros que cruza el municipio de Tepatitlán y funciona con un sistema de bombeo. Con esto, el gobernador del estado Enrique Alfaro señaló que la zona metropolitana de Guadalajara tendrá más metros cúbicos adicionales a partir del mes de mayo, es decir, cuando esté terminada la obra. Y muy pronto este mismo año, en mayo más o menos, vamos a estar ya con el cierre hidráulico de la presa Zapotillo y con el acueducto terminado para llegar hasta la presa del Salto, que nos va a permitir aportar dos metros cúbicos por segundo adicionales. El mandatario aseguró que con este proyecto, en conjunto con programas como el de nidos de lluvia, se resolverá el abasto de agua para la ciudad de Guadalajara para los próximos 50 años. Y si a eso le sumamos el trabajo que estamos haciendo con el programa de reuso de agua, con el programa de nidos de lluvia, con la nueva potabilizadora que estamos construyendo y con toda la gran apuesta para mantener nuestro sistema de abasto, tanto de Chapala como de nuestros pozos profundos, estamos listos para dejarle a Guadalajara el doble de agua de la que recibimos en el 2018 y con eso garantizar 50 años de abasto para nuestras ciudades. Para Imagen, Nayeli Medina.